No hay nada imposible para nuestro Dios Es el mismo Dios de ayer y no envejeció Si tu problema es grande, es solo de tus ojos Si tu caos es imposible, más grande es nuestro Dios Él es el Dios de lo imposible Tus problemas solo Él puede resolver Si aprendes a usar tu fe, a confiar y en Él creer Él hace lo imposible por usted Él es el Dios de lo imposible Tus problemas solo Él puede resolver Si aprendes a usar tu fe, a confiar y en Él creer Él hace lo imposible por usted No hay nada imposible para nuestro Dios Es el mismo Dios de ayer y no envejeció Si tu problema es grande, es solo de tus ojos Si tu caos es imposible, más grande es nuestro Dios Él es el Dios de lo imposible Tus problemas solo Él puede resolver Si aprendes a usar tu fe, a confiar y en Él creer Él hace lo imposible por usted 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 Él es el Dios de lo imposible Tus problemas sólo Él puede resolver Si aprendes a usar tu fe A confiar y en Él creer Él ha sido imposible con usted A confiar y en Él creer Él hace lo imposible por usted